Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Universidad por invitarme. Elegí hablarles sobre este proyecto en Hamburgo, un edificio terminado hace unos 4 o 5 años, que es una obra de una de las oficinas probablemente más destacadas del mundo, el estudio de Jack Herzog y Pierre de Melon, que son dos arquitectos suizos que trabajan en Basilea. Y han venido realizando algunas de las obras de mayor importancia y de mayor envergadura en el mundo hace unos años. Podría parecer un poco insensato venir a hablar de una obra extranjera, en fin, de estas proporciones aquí en el Perú. Pero, bueno, desde que soy arquitecto, hace ya muchísimos años, siempre he tenido una gran curiosidad por mi carrera. Y, bueno, esa curiosidad, aparte de haberme fomentado una dedicación al trabajo proyectual, fundando una sociedad con Eugenio Nicolini y Antonio Graña, me ha prácticamente enrumbado a ampliar ese espectro profesional al campo académico. Soy profesor de arquitectura hace más de 50 años, y también he sido autoridad en la Universidad de Ingeniería y, finalmente, fundador de la Escuela de Arquitectura, como se dijo aquí, de la Universidad Católica. Pero la arquitectura, si uno la practica con la pasión que la naturaleza misma del oficio trae consigo, nunca se sacia. Y, bueno, aparte de haber trabajado y haber hecho más de 200 edificios, y haber enseñado 50 años, y haber publicado en el extranjero muchísimo, terminé haciendo una revista, que no fue una decisión mía, sino que fue un poco impuesta, y, finalmente, a través de la revista... Bueno, también, todas estas circunstancias me llevaron a fundar o a hacer el Museo de Arte Contemporáneo Marranco, porque tenía una relación, o cultive una relación con las artes plásticas, casi tan intensa con la actividad arquitectónica. Ese pequeño preámbulo es para explicar por qué he elegido, o por qué terminé, realmente, un buen día subiéndome a un avión, yéndome a Hamburgo, a conocer la Filarmónica de la Elba. A lo largo de mi carrera, muchas veces, estos pálpitos me habían dado magníficos resultados. Había descubierto obras que, ciertamente, eran ya ampliamente conocidas, pero la arquitectura, como cualquier obra de arte, si no se ve, si no se está ahí, no se tiene realmente una comprensión, una experiencia, sobre todo emocional, plena de lo que es el edificio. Entonces decidí, bueno, yo había estado antes en Hamburgo, pero por una razón también ligada a la arquitectura, o por dos razones ligadas a la arquitectura. La primera es que es una ciudad hermosísima. Es una ciudad que no tiene realmente el prestigio urbano que merece, porque, no obstante, rebosar realmente una excelencia urbanística, una armonía, una hermosura como ciudad, de estar dotada de los servicios culturales, bueno, como los que se pueden dar en las grandes ciudades alemanas, espléndido. Pero yo fui, sobre todo, porque era una de las primeras ciudades europeas que había decidido convertir su dársena, su puerto, Hamburgo era, sobre todo, un puerto, era un puerto fundamental para los alemanes y para Europa en general. Está en la desembocadura del río Elba, que es uno de los ríos más importantes del norte de Europa. Y eso la protegía muy bien, el hecho de que no estuviera expuesto al Báltico, la protegía muy bien, o del mal del norte, del, digamos, del clima y del tiempo. Bueno, por eso tenía instalaciones enormes, este, para el servicio marítimo. Y decidieron, pero decidieron cómo se deben hacer las cosas. Y por eso es que quiero enseñarles el proyecto. Es decir, no lo decidieron porque lo improvisó algún alcalde, o porque fue el pálpito de algún regidor, o porque el gobierno alemán quiso, este, en fin, producir un edificio extravagante, sino porque realmente era absurdo que un área tan grande y también emplazada dentro del marco urbano, porque estaba frente a la orilla norte del Elba, estuviera abandonada, estuviera en desuso. Entonces se hizo un proyecto de reforma de toda esa zona para convertirla en una gran área de vivienda, en una gran área de servicios, en una gran área de vivienda, en una gran área de vivienda, en una gran área de vivienda, pero dentro de la misma sintonía formal y, por supuesto, socioeconómica de Alemania. Es decir, es un enorme barrio para clase media, pero trabajado dentro de los neandros fluviales que penetran en Hamburgo y que la hacen una especie de pseudo-venecia más bien moderada. El proyecto se origina en la iniciativa de un promotor inmobiliario, porque en la ciudad de Hamburgo, bueno, estos son dichos de paso, este es Jack Herzog, espérate, no sé si aquí, es acá, este, bueno, no sé si alcanza a ver, este es, bueno, no importa, lo que quería era mostrarlo. Sí, este es Jack Herzog, el de la izquierda, y este es Pierre de Perón. Este es el edificio y aquí se hace una comparación, se hace una, ¿cómo se llama? Una confrontación entre otro edificio que se hizo hace unos 50 años, no, no tanto, unos 30 años, en Sydney, en Australia, y que le hizo George Knudson, y que también fue consecuencia de una decisión urbana de proveer a la ciudad de Sydney, en Australia, con un edificio emblemático que aguardara, que acogiera, digamos, a la actividad naviera que llegaba al sitio. Vamos a ver entonces primero lo que vamos a ver en la Filarmónica del Elba. Aquí están Jack Herzog, los dos arquitectos, ellos trabajan, como les digo, en Basilea, indudablemente, si no es la primera, es una de las firmas más prósperas del mundo, no digo que sean inobjetables, hay una, hay un cierto cuestionamiento, alguna, a veces a la actitud que ellos han empleado en el diseño de sus edificios más notables, quizás el más conocido de ellos es el estadio que hicieron para las olimpiadas de la China, en Pekín, ahora unos 10 años, un edificio que parece una especie de nido de aves, porque ahí se cuestionó el que hubieran servido a propósitos políticos, más que a propósitos digamos deportivos o arquitectónicos. Pero, y además tiene como particularidad como realmente es una firma enormemente expandida, buscar una variedad constante en todos sus proyectos, lo cual hace que realmente tengan en la apariencia de ser más bien una firma que busca la novedad continuamente y no el trabajo en una línea de, en una orientación creativa que responda a un, digamos, a un propósito preconcebido. Bueno, esta es la ciudad de Hamburgo, el, bueno, es un plano tomado de cualquier lugar, este es la, dentro de la ciudad de Hamburgo hay un, perdón, no sé si se va a alcanzar a ver con el puntero, pero en fin, aquí al centro donde ven ese pequeño lago, por eso es que digo que es una especie de Venecia, porque este pequeño espacio, este, acuático cuadrado es una laguna que es el centro de la ciudad, está atravesado por la línea ferroviaria, aquí un poco al norte hay un magnífico museo de arte contemporáneo hecho por, este, Hans, por un, Unger, este, y acá abajo está el Elba y esta era la zona portuaria, todo lo que se ve aquí, todo esto, todo lo que estaba abajo a la derecha era la zona portuaria y en la cabecera de la zona portuaria se hizo un edificio del siglo XIX con la misma intención, con la intención de que los, las embarcaciones que venían del extranjero se encontraran al entrar a la ciudad con esta especie de espolón que las, este, que las recibiera, este espolón, vamos a ver si, acá está, este era Hamburgo, se entiende un poco ese sentido un poco veneciano que tiene la ciudad, aquí está el Elba, abajo, donde están los barcos y acá, en esta puntita donde está esta torre, fue donde se hizo ese edificio que acogía a los, a las gentes que entraban navegando a la ciudad o a los barcos y ese era pues la enorme dársena, ¿no? Todo ese espacio en la parte inferior era la enorme dársena, este, que, que era la mayor parte de la ciudad porque el resto de la ciudad hacia arriba era más bien pequeña, ¿no? Por supuesto, Hamburgo sufrió muchísimo durante la guerra, fue bombardeada implacablemente, no obstante ello, lo que sufrió, sufrieron fueron sobre todo sus instalaciones industriales y marítimas no tanto en la ciudad que conserva ese encanto que les he mencionado. Este edificio fue modificado en los años 50, no, déjeme ver, ya, este es el edificio, bueno, en realidad es una ampliación de la otra fotografía, estos eran, ay, caracho, estos eran los edificios, este, digamos, los almacenes portuarios y esta era una torre y aquí se ven los barcos, en fin, es un dibujo, por supuesto, este, primitivo, ¿no? Y esta era la estructura original, cuando uno llegaba a Hamburgo se encontraba primero con ese frente simbólico. El frente simbólico probó ser insuficiente, probó ser necesario ampliar el área portuaria y entonces con el tiempo, bueno, aquí hay más fotografías de lo mismo, aquí está el mismo punto, pero con el edificio de Gerson y de Merón ya construido. no sé si no se alcanza a poder marcar, pero en fin, es arriba ahí donde, sobre el río donde está ese edificio más alto. Luego, como les dije, el edificio fue demolido y reemplazado por este en los años 50 para, evidentemente, darle una mayor cabida al almacenaje portuario en el lugar más accesible del puerto. Es esto lo que a ese promotor inmobiliario lo fascina y un hombre, evidentemente, con una tenacidad extraordinaria trata de persuadir primero a la ciudad de Hamburgo que debían hacer ahí un edificio que simbolizara la ciudad un poco como ha devenido la ópera de Sidney, el edificio simbólico de Australia y porque este, ya se había hecho, ya se había empezado el proyecto portuario de reforma portuaria en la parte posterior y porque en base a ese argumento él decía de que reformando este edificio esta gran área renovada tendría realmente una representación simbólica importante bueno, ahí al medio donde hay ese puntito donde dice el Filharmonía Burgos donde está el edificio y atrás es donde está la zona renovada y arriba es donde está la ciudad ese hombre no era realmente un negociante inmobiliario y bueno era un negociante inmobiliario pero no era un hombre con una voracidad económica especial o sea no es que creía que se trataba de un emplazamiento que era muy provocativo desde el punto de vista de su rendimiento sino que realmente siendo hamburgues pensó que era un lugar que propicio para hacer este edificio simbólico y además se le metió en la cabeza que fueran Gerson y Demerón los arquitectos entonces aparte de enloquecer al ayuntamiento comenzó a enloquecer a Gerson y a Demerón que naturalmente tomaron interés en el proyecto pero con una cierta cautela porque el proyecto no tenía todavía ni el visto bueno de la ciudad de Hamburgo ni estaba financiado a medida que fue avanzando yo cuando visité a Hamburgo la primera vez esta zona renovada del puerto estaba bastante avanzada pero no estaba terminada había todavía muchas de estas islas que estaban a medio o muchos de estos tramos que estaban a medio de hacerse y resultaba por lo tanto comprensible que no se hubiera tomado la decisión de llevar adelante un proyecto tan costoso entre otras cosas porque lo que ya se había decidido es que el ayuntamiento no iba a permitir que se destruyera el edificio con los depósitos que se encontraba ya habitado con el criterio contemporáneo de la conservación de edificios representativos de épocas significativas en la historia de una ciudad habían protegido a este a la obra que vimos anteriormente a este así que esto había que mantener de manera que lo que se hiciese tenía que hacerse encima no se podía hacer no se podía eliminar el proyecto lo cual no solamente lo complicaba mucho programáticamente y económicamente sino también por cierto arquitectónica y paisajistamente ay caramba bueno este es el edificio que hicieron Gersog y de Merón atrás de la ciudad esto lo que hay en la parte de arriba si es la ciudad de Hamburgo es todo lo que está aquí abajo todo lo que está aquí abajo a la derecha es la nueva renovación aquí es la gran mayoría es vivienda ha conservado una crujía de los activos depósitos para fines culturales hay áreas de exposiciones de exhibiciones de museos y también hay muchas áreas de servicios áreas recreativas áreas de servicios públicos que se extienden en una superficie bastante grande hacia el lado derecho y también hay un área de crecimiento de la ciudad a una mayor escala o sea de mayor densidad como pueden ver en la parte superior derecha del edificio ¿qué fue lo que decidieron hacer? bueno antes de entrar a tratar el edificio en sí mismo quisiera explicarles entonces por qué elegimos dárselo porque yo creo que es una iniciativa la que lleva a cabo ese proyecto que encuentra una autoridad municipal responsable inteligente consciente unos arquitectos a la altura de la complejidad del proyecto y un inversionista igualmente convencido de que no se debía balbaratear un escenario local un escenario natural tan tan trascendental la arquitectura no puede gestarse de otra manera no puede gestarse bien de otra manera tiene que haber primero una idea tiene que haber primero un concepto más que concepto una idea respecto a un proyecto o tiene que haber un sitio que sugiera una idea lo que ambas cosas sucedieron en la ópera de Cinde y en este caso en segundo lugar tiene que haber una cuota de profesionalismo de de reflexión respecto a la importancia de hacer ciertas inversiones públicas en una ciudad y que y así mismo que estas inversiones que usualmente motivan transformaciones de su estructura arquitectónica y urbana puedan suministrar a la colectividad un complemento importante para su para su vida cotidiana la urbanidad o sea la forma de una ciudad no solamente importa a su funcionamiento importa principalmente a la salud mental de sus habitantes una ciudad caótica una ciudad desordenada una ciudad desorientada es una ciudad que transmite estas limitaciones a sus ocupantes que por lo tanto tienden a verse sumidos en una en un estado anímico no precisamente edificante por las difíciles condiciones de habitabilidad que presupone el que las ciudades crezcan de una manera así absolutamente caótica creo que el que lo que se siguió aquí fue absolutamente ejemplar no es la única ciudad en el mundo que ha sucedido este curso pero yo diría que si es la más reciente primero reciclar y transformar toda el área portuaria convertir toda esa área portuaria en una en un sitio en el que se pudiera que una clase media y una clase media media y baja no solamente gente de recursos medios sino también gente de escasos recursos porque en Alemania es obligatorio que un porcentaje de las construcciones que se hacen en nuevas urbanizaciones estén dedicadas a gente de escasos recursos lo cual además facilita mucho la integración social de la colectividad pero claro si ustedes imaginan toda esta zona urbana nueva descabezada solo con este edificio rojo abajo la ciudad perdía lo que había tenido como señuelo o signo más que señuelo de acogida a lo que era la razón de ser de su existencia que era la actividad marítima entonces quedó claro que se trataba de hacer un edificio que tuviera unas utilidades que sirvieran a esta nueva población realojada en este lugar originalmente desperdiciado originalmente abandonado y digamos y poco aprovechado pero pero además debía significar la encarnación de algunas virtudes de algunas condiciones predominantes en la historia cultural de Hamburgo y de Alemania en general entonces conjuntamente con el promotor y la ciudad se hizo un programa muy ambicioso se hizo un programa para hacer en primer lugar una enorme sala de conciertos que es la filarmonía del Elba por eso el río se llama Elba y la filarmónica o la finarmonía que es el nombre que tiene en realidad es la filarmónica de toda esta región noroccidental de Alemania además se decidió que había que hacer un edificio de usos múltiples entonces se incluyó ahí una dotación de vivienda también muy cuartiosa y numerosa se incluyó dentro todo este volumen que ven montado sobre la parte roja están alojados hay como digo un hotel hay vivienda hay oficinas y hay espacios públicos pero lo más notable es que la idea de Gerson y de Merón no fue que esto resultara un lugar como se dice ahora gentrificado o sea reformado para beneficio de gente de niveles sociales superiores sino que fuera una excepción de la ciudad a pesar de estar montado sobre una estructura elevada como la que es su basamento de manera que el proyecto tiene una plaza que después la vamos a ver una plaza delante una plaza pequeña abajo hay unos típicos servicios de este tipo de estructuras cafés tiendas etcétera pero luego hay unas escaleras mecánicas que entran por un túnel y que suben hasta una enorme terraza que está en bueno está entre el edificio y la parte roja de esa terraza se sube a muchos otros pisos se ingresa ahí es el ingreso a la filarmónica es el ingreso al hotel es el ingreso a los departamentos pero todos estos recorridos son abiertos y gratuitos es parte de las ciudades como si uno estuviera caminando por una de las calles de abajo y simplemente decidiera meterse porque quiere disfrutar de la vista del elba desde la terraza o quiera tomar un café o cenar en el acorde de los cafés o entrar al centro comercial porque también hay un centro comercial o asistir a la filarmónica del elba la complejidad del proyecto aquí esta es la parte que les digo de la placita la placita está aquí en sombra pero hay es por ahí que se ingresa hay una boca y se sube por una escalera al medio del del edificio donde hay ese arco está toda la el el balcón a través del cual se mira este digamos a 300 o 300 grados a todo el panorama arriba el muro cortina tiene ventanas que creo que vamos a ver este más o menos de cerca que están hechas en forma curva porque toda la zona pues del mar del norte del báltico es una zona marítimamente muy encrespada es una zona muy muy violenta entonces la resistencia del vidrio y del muro cortina debía estar este asegurada para evitar que pudiera tener mayores complejidades es un poco la sensación que se tiene cuando se llega en un crucero a Venecia y se ve Santa María de la Salute que es esa iglesia de Longhi maravillosa que hay en la punta de la Dogana a la entrada de Venecia esto es como que uno estuviera llegando en barco y viera ahora Burgo no es una ciudad se ha convertido ahora en una ciudad turística pero era sobre todo una ciudad mercantil una ciudad donde lo que llegaban eran barcos de carga más que barcos de turismo ven en los cuatro lados hay esos arcos ¿no? con esa especie de sombra blanquecina que es a donde el público que entra por detrás por el acceso posterior sale y tiene la vista sobre alrededor de la ciudad las ventanas esas formas curvilíneas que ven son las deformaciones ¿cómo se llama? bueno hundidas o convexas o cóncavas que permiten que incrementan la resistencia del espacio bueno algo más de imágenes ahora ese es el corte y aquí ven se ve espero claramente ¿no? creo que sin mayor duda el túnel uno está en la calle aquí abajo es cualquier hijo de vecino puede no tener entradas no hay entradas por ejemplo ha sido tal el éxito de este edificio que no hay entradas para la ópera del Elba para los próximos tres años está vendido el teatro porque es ha logrado realmente confirmar espectacularmente la resonancia que su promotor presupuso iba a tener el proyecto uno sube por esa larguísima escalera metálica que es un túnel que se adelgaza y luego se ancha y al final termina en otra escalera mecánica más corta que entra una especie de plaza central superior que está debajo de la filarmónica misma que está encima al lado izquierdo está el hotel al lado derecho están los departamentos y hacia una de las otras partes está la oficina y en la parte baja donde estaba el edificio antiguo se ha colocado el estacionamiento este es el túnel por el que se entra esta es la escalera que es muy muy impactante porque como no se ve el final en realidad la escalera como habrán visto en el corte es una escalera curva ¿no? entonces cuando uno está abajo no llega a ver el extremo al otro lado subiendo la escalera tiene además está internamente revocada en blanco con unas este con un sí es un decorado de formas redondas de cristal que hace que refleje ahí el ¿cómo se llama? refleje ahí la luz eso da una idea de la complejidad del planteamiento es posible que debido a esto a lo ambicioso de la propuesta de Herzog y de Verón y a lo también decidida de la del empeño del promotor el edificio que fue originalmente presupuestado de 480 millones de dólares o de euros terminó costando más de 1200 o sea casi 3 veces su precio esto hizo que se detuviera su construcción varias veces que demandaran a Herzog y de Verón por incumplimiento del presupuesto que habían que habían ofrecido y demoró la obra 13 años fue materia de una un severo cuestionamiento sobre la pertinencia del edificio pero terminado la obra ha resultado pues este no solamente por el éxito de la filarmónica misma sino por la atracción que genera a la población hacia su centro y al 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 hecho de que ha suministrado a esta población un emblema ¿no? este todos los hamburgueses se sienten ahora absolutamente enorgullecidos e identificados este con este con este proyecto aquí está el final de la escalera ¿no? la escalera mecánica donde se llega y esta es la plaza donde llega la escalera mecánica la escalera estamos aquí en la boca por donde se entra es como si uno hubiera terminado la escalera entonces es una plaza cubierta que abre accesos balcones a través de estas aberturas curvilíneas y luego al fondo está el hotel y las escaleras que hay a la izquierda son las que conducen al al foyer o sea al vestíbulo de la filarbonimis de la sala de conciertos mismo Gersad y de Perón son bueno una firma sumamente rica y además bueno siendo una firma además suiza con una tecnología avanzadísima ambos se graduaron en la escuela tecnológica de Zurich que es una de las escuelas de arquitectura más avanzadas en términos experimentales del mundo de modo que todas sus obras introducen siempre alguna o todas sus obras tienen un sentido experimental que los lleva a introducir siempre algún tipo de innovación entre las muchas que acá hay por ejemplo el empleo para cerrar esto del viento que se introduce de su exposición hacia el río estos muros de vidrio curvos que en el sitio son realmente admirables cierran la plaza esta central y contonean el exterior de esta área pública las escaleras son también escaleras que no descubren inmediatamente los espacios a los que se va a acceder sino van poco a poco revelando el desenvolvimiento de la secuencia espacial aquí ven otra vista de esta que por cierto presupone no solamente una concepción arquitectónica audaz sino la disponibilidad de unos mecanismos de planeamiento arquitectónico sumamente avanzados porque diseñar todo esto bueno yo soy una persona absolutamente convencida que hay que diseñar las cosas primero dibujándolas y no con un ordenador por ejemplo la escuela técnica de Zúrich donde está la escuela de arquitectura tan importante tiene prohibido que el estudiante use el ordenador hasta el tercer año de estudios lo mismo han hecho en la real escuela de arte de Copenhagen y lo mismo se ha introducido en el último en los últimos dos años en la universidad de Harvard porque se viene descubriendo que el ordenador puede ser una bendición en muchos sentidos pero también puede ser realmente una amenaza un limitante muy serio para la elaboración intelectual que un artista un creador un diseñador debe estar en aptitud de poder formular por sí mismo pero claro no hay forma de producir estos vidrios si no es a través de un sistema este cibernético y además menos si son todos irregulares y mucho menos menos es esa irregularidad viable de ser construida si no hay una posibilidad de conseguir un nexo entre la manera de trazar el diseño o sea la manera más que de trazarlo de representar ese trazo y su fabricación o sea para hacer este vidrio tiene que haber diseñado un programa de diseño que luego incorpore las especificaciones del material del vidrio y que ese material pueda ser a su vez absorbido por una industria que sea capaz de producir una secuencia de esta naturaleza de manera que cuando se haya fabricado todo esto en una industria que no es en Alemania necesariamente probablemente esto se hizo en Polonia o se hizo en Czechoslovakia o se hizo en Suecia estos edificios están hechos en base a piezas que se cargan en los lugares donde puedan ser digamos abastecidos las expectativas de los diseñadores el corte da una idea de la complejidad del diseño ven abajo los estacionamientos la rampa lo que usa la parte del edificio este antiguo el último tramo de la rampa peatonal la boca está al lado izquierdo la plaza al centro abierta a ambos extremos la sala de conciertos el hotel a un lado hay una rampa hay una sala de conciertos pequeña de música de cámara que es esta parte cuadrada que se encuentra aquí al lado derecho comprensiblemente pues desarrollar esto sobre una estructura preexistente sobre el mar este no es que eso no es que esté pretendido disculpar a Gerson y de Merón pero probó ser realmente un desafío muchísimo más este grave que el que se había originalmente supuesto bueno este es un corte parecido al anterior perdón otra vista de la terraza aquí ven la terraza con su curva la vista hacia la ciudad estos cerramientos tan realmente sorprendentes de estos paramentos curvos una explicación de la secuencia ¿no? al lado izquierdo a ver cómo era la entrada en 1929 cómo lo fue en el año 2000 no sé si dice 1957 y luego cómo ha quedado el la instalación finalmente en la actualidad hay muchos cortes que también dan cuenta de la complejidad de las circulaciones por ejemplo en la parte central aquí si se reflejan las escaleras los arcos toda esta ese lenguaje curvilíneo que conduce al público hacia la parte de la sala propiamente dicha el hall el hall de la sala de conciertos ya no de la parte de la plaza principal en un intervalo con las escaleras que conduce a las diversas localidades y todo esto claro está conectado en múltiples alturas que le dan una holgura y sobre todo una plasticidad espacial realmente sorprendente son innumerables las imágenes que se pueden lograr durante el recorrido si es cierto que el recorrido es una de las componentes fundamentales de la emotividad arquitectónica en el desarrollo de los espacios externos de la sala de conciertos eso se da extraordinariamente porque como ven hay panoramas hay perspectivas con una diversidad y una versatilidad realmente notables otro tramo de lo mismo subiendo hacia otra de las localidades aquí vista hacia abajo arriba se ve el techo con el revoque blanco cuando uno mira hacia abajo se ve el uso de la madera en general en todos esos espacios que es donde la gente se vuelca en los intervalos de las presentaciones bueno esto parece que está un poco fuera de foco pero ese es el interior debe haber otra vista este es el interior de la sala la sala tiene una capacidad para unas dos mil personas no está hecha únicamente para música clásica está hecha también para poder presentar música de cualquier género o representaciones también una sala de ópera su detalle más llamativo es que en el centro cuelga esta especie de bueno de colgante de donde emana la luz central para la iluminación de todo de todo el conjunto en cierta manera imitando el edificio de la filarboní de Berlín que tiene también un desarrollo circular y en el que las localidades se desparraban en varios en varias terrazas aquí lo que se garantiza es que la visibilidad desde cualquiera de las localidades es totalmente limpia no sea este uno en la parte más alta esté la parte más baja esté atrás en la el centro el lugar de el centro escénico es siempre visible caramba aquí se ve el teatro lleno y con una orquesta tomada fotografía tomada desde el lado de la orquesta una vista más en detalle han revestido el revoque que lleva tiene un tratamiento batizado por unos agujeros que en algunos casos son más grandes y en otros casos son más aquí no se ve aquí se ve un poco mejor para el control acústico del espacio control acústico que por cierto no fue hecho por los propios arquitectos sino por una firma especializada que trabajó con ellos una vista inversa o sea desde la parte alta del escenario hacia la parte posterior esto es un espacio este formalmente muy rico y muy elaborado y con donde sobre todo como les he dicho anteriormente tiene la particularidad de que la visibilidad es perfecta en cualquiera de los emplazamientos aquí se ve la lámpara esta que cuelga desde ese agujero que todo esto está suspendido de una estructura metálica que ha aparecido en muchos de los cortes se ve la altura uno puede inclusive bueno es imposible como digo asistir a una reunión solo que uno esté dispuesto a esperar tres años pero las butacas también están diseñadas por los mismos arquitectos en realidad todo el edificio ha estado diseñado por Gerson y de Meron esto es mientras está en construcción aquí está una vista desde abajo y este es el edificio de la Filarmonía de Berlín un edificio hecho por por Charum por el arquitecto Charum en los años que sería pues fin de los años 50 que donde evidentemente que evidentemente ha servido de inspiración al proyecto de como se llama de Hamburgo esa es la Filarmonía como ven inclusive las puntas del edificio están emparentadas al proyecto ahora esto también es no se advierte pero uno puede subir al techo cualquiera puede subir al techo y debajo de esta cobertura agujereada uno puede hay hay unos balcones no tengo como apuntarlo pero el borde del techo son unos balcones donde uno puede asomarse y se tienen unas vistas impresionantes del entorno fluvial y urbano ven ahí que hay estos huecos son unos techos como colgados no son de tela son de un material sólido pero permiten a través de los agujeros y a través de los balcones mirar al exterior esa fotografía también permite apreciar la construcción de la nueva zona residencial y la nueva zona administrativa construida en torno al proyecto acá está aquí si se puede ver entonces uno sube aquí a través por debajo de estos discos se ve el cielo y aquí encima se tiene la vista de toda la actividad portuaria habiendo sido Hamburgo una ciudad tan importante desde este punto de vista industrial es perfectamente comprensible que para los hamburgueses en primer lugar y para los alemanes en segundo lugar sea pues un edificio que los este enorgullezca enormemente eso es lo que ocurre en la parte superior bueno una otra vista del edificio y donde se aprecia bastante bien creo yo el carácter de edificio emblemático de acogida al área a toda esta área posterior reformada de el ¿cómo se llama? de la antigua de la antigua área portuaria de Hamburgo los detalles de las ventanas que les decía tenían pues estas formas curvas y esto que parece en sombra en realidad son unas especies de deformaciones en el vidrio que aparecen hacia adentro para darles mayor rigidez aquí pueden ver estas lomas que se producen en los vidrios para que no quede un vidrio plano sino que quede un vidrio arqueado que tenga una mayor perdón tenga una mayor solidez bueno hay infinidad de planos y de croquis de los cortes pero dado el tiempo que tenemos este es el corte del edificio transversal es el primero que vemos ¿no? se ve abajo el estacionamiento con la rapa helicoidal para la subida de los carros luego encima parte del hotel y el edificio de viviendas la plaza pública al centro encima el teatro ¿no? y bueno los volúmenes el área construida del hotel y la vivienda está en los otros lados algunas otras vistas aquí se pueden ver este por ejemplo esas sombras del vidrio son las sombras que señalan la digamos el arredostramiento del vidrio mismo para sostenerse bueno no quiero tomar más tiempo porque ustedes tienen están con el tiempo ajustado y solamente quiero reiterar que tuve la idea de mostrarles esta obra primero porque yo creo que una de las responsabilidades de la docencia es siempre poner a los estudiantes y a los demás profesores subrayo también a los demás profesores en contacto con los adelantos que en cualquier sentido estén comprometiendo o estén incidiendo en nuestra educación creo que no es posible que un arquitecto de hoy día no sepa que se ha construido la ópera la filarmónica de él del elba creo que no es posible que una universidad no los profesores no se interese en instalar la infinidad de innovaciones que ha habido que sobrellevar para poder hacer este edificio desde su gestión inicial hacia su culminación los tropiezos casi mortales que ha tenido a lo largo de su de su desenvolvimiento pero sobre todo todo ello eh eh caracterizado por un nivel de seriedad por un nivel de corrección por un nivel de eh de honestidad eh que tenía muy claro que la finalidad de la buena arquitectura y de la arquitectura respecto a la ciudad es dotar de una mejor calidad de vida a sus ciudadanos eh esto no se puede lograr ignorando lo que pasa en el resto del mundo como tampoco se puede ignorar ignorando lo que pasa en nuestro propio país quien sabe nos hemos este habituado por haber tenido tantos años de una situación económica y social tan delicada eh tantos años de violencia tantos años realmente de crisis eh hemos pensado que solo nos toca resolver esos problemas a partir del conocimiento de nuestra propia realidad creo que eso es fundamental y sería el último en negarlo en ninguno de sus sentidos pero creo que tampoco es posible enfrentarlo si primero una ética de la de la carrera este que maneje sus sus imponderables de una manera acertada y también con de un conocimiento de eh las ventajas eh con las que puede es posible hoy día contar internacionalmente eh es ridículo pensar que un problema eh nacional un problema sea urbano o sea regional se puede resolver en forma autárquica eso es absolutamente eh inconsistente hemos pasado estos últimos este último medio siglo dramáticamente lo estoy viendo a través de la boca la parte alta de una barriada yo fui estudiante cuando todo eso empezó y me empiezo y recuerdo como horror lo que fue el espanto de las invasiones de las balaceras de la de la repetida policial de la ignorancia del estado respecto a qué hacer con este problema este y de la necesidad de la propia gente de resolver un derecho que tenían o de proveer es un derecho al que que no se les podía negar que era conseguir donde residir en un lugar donde encontraba mejores condiciones de trabajo yo creo que el ejemplo de Hamburgo no es comparable pero tampoco es cierto que una ciudad como Hamburgo hace 100 años hubiese sido muchísimo mejor que Lima había otros problemas problemas que terminaron con las dos guerras mundiales y problemas que terminaron también con una vida turburizada espantosa y problemas que terminan que sigan subsistiendo estamos viendo los problemas que tiene hoy día Alemania con Turquía los problemas que tienen con los inmigrantes o sea no es que porque Alemania sea un país rico está realmente totalmente con la vida resuelta sin embargo de no haber ejercicios como la filarmonía del Elba este no tendría su ciudadanía un espíritu de gratificación un sentido de orgullo un sentido de emotividad que le permitiera que le hiciera confiar que no obstante los problemas ellos son superables en eso la ciudad y la arquitectura tienen una responsabilidad fundamental y para que esa responsabilidad ocurra nuestra clase dirigente en el campo de la arquitectura y la ciudad tiene que estar a la altura de sus expectativas de esas expectativas muchísimas gracias estimados estudiantes tomo brevemente la palabra que quisiera saber si es que tienen consultas para el arquitecto Frederick Cooper Fernando sí gracias me voy de aquí porque resuena aquí no aquí arriba muchas gracias por tu explicación de este edificio yo afortunadamente sí que lo conozco he tenido esa gran suerte pero a mí me gustaría incidir en el tema urbano quiero decir edificios de usos híbridos como el que acabamos de ver se han proyectado desde prácticamente 1990 una cosa así por ejemplo el de la Illa en Barcelona de Rafa Moneo con Sola Morales y además que es un tema urbanístico que Sola Morales hizo mucha incidencia en él en decir espacios con muchos usos alrededor y que creen atracción entonces claro este es recién casi terminado pero lo que es la la condición urbana ya había años detrás con experiencias ya muy claramente marcadas ¿no? y nos podríamos ir hasta el Rockefeller Center si tú quieres ¿no? entonces te agradezco mucho que introduzcas este tema arquitectónico de los edificios híbridos y de su capacidad de atracción en una ciudad determinada muchas gracias bueno creo que hay que tomar en su debido en su sentido correcto lo que estoy diciendo no no pretendo decir que por ejemplo en la ciudad de Lima aunque ya se han ya lo han oído ustedes seguramente en esta campaña municipal tengan que hacerse algo parecido a la filarmonía de Elba nosotros tenemos problemas muchísimos más básicos lo que quiero decir es que por ejemplo la manera como las autoridades como los gestores como los arquitectos como la ciudadanía reacciona frente al reciclamiento a la actualización de la infraestructura urbana de la infraestructura urbana de una ciudad que tampoco era una ciudad muy grande Hamburgo era una ciudad relativamente chica está muy al norte de Alemania está muy al oeste pero dentro de esa escala tenía realmente una belleza como digo notable lo importante lo importante es interpretar que para una ciudad en el país más avanzado de Europa hoy día el desarrollo urbano presupone primero reordenar las partes de la ciudad que están en condiciones despreciables porque están en condiciones inservibles y porque su ciclo de utilidad haya periclitado ha concluido y que al dotar a la población por lo tanto de un modo de alojamiento de medios de servicios de posibilidades de recreación y al acercarla a sus a sus referentes históricos y culturales más notables este el estado de ánimo la 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 convicción este ciudadana de todos sus habitantes va a mejorar notablemente a mi en eso me preocupa la condición de nuestra clase de dirigente me parece por ejemplo increíble que un alcalde que no voy a decir quien es pero ha publicado hace tres o cuatro días en el titulario de un periódico después de las elecciones un alcalde electo que va a hacer lo primero que se le ocurre decir es que va a hacer una gran ciclovía en una avenida importante de Lima bueno no digo que las ciclovías no sean importantes pero Lima tiene problemas muchísimo más graves que hacer ciclovías en este momento entonces entonces el enfrentamiento a los problemas de una ciudad está en guarda una relación muy estrecha con su nivel de solvencia económica con su nivel de desarrollo socioeconómico pero la armonía que tiene que haber entre los gestores los implementadores los profesionales los políticos etcétera dentro de una ética ¿no? de respeto a esa finalidad principal de la actividad arquitectónica que es la construcción de la ciudad es algo que no puede contemplarse de una manera aislada no es posible que un alcalde diga que va a resolver el problema del tránsito porque va a hacer más pasos a desnivel no va a resolver ningún problema los va a agravar no es posible que ninguno de los problemas de Lima se resuelva en base a una iniciativa localizada los problemas de Lima son problemas integrales o se resuelven todos juntos o lo único que se va a hacer es agravar cada uno de ellos en Hamburgo había era un puerto metido dentro de la ciudad un puerto desartalado un puerto destruido un puerto este gravemente afectado y abandonado durante la guerra se tomó la decisión de darle la vuelta a la ciudad de volcar la ciudad hacia el río de conservando su centro histórico se ha podido conservar impecablemente porque ha habido la inversión moderna y esa inversión moderna se ha hecho acertadamente porque ha habido una una gestión de estímulo municipal que ha recaído en gente como el señor que tuvo la idea de construir la filarmónica del ELLO la sociedad tiene que funcionar como un organismo ¿no? todos sus sus este sus gestores tienen que operar teniendo en cuenta de que la ambición política o el interés político es el peor consejero para la salud de la colectividad muchas gracias gracias